Y nosotros tenemos el calendario 2017 que ya se está cumpliendo como corresponde con los días de clases estipulados y están pautados los días de clases para el ciclo lectivo 2018, a partir del 5 de marzo al 14 de diciembre del próximo año. Han tenido también la oportunidad ya de comenzar a dialogar con autoridades de los distintos gremios respecto a cómo se termina y cómo se comenzaría el próximo año. Todavía no, hay pautadas algunas audiencias, estamos terminando de conformar todo el equipo directivo del Consejo General de Educación para después poder presentarnos como corresponden con nuestros equipos para dar las respuestas que probablemente a las demandas que nos pidan.